Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les relataré brevemente la historia de Groot, su origen, sus primeras apariciones, etc. Recuerden que en la descripción del video les dejaré links de algunos cómics en los que aparece el personaje y productos como figuras de acción, funcos, etc. ¡Comencemos! Groot es una monstruosa planta extraterrestre que inicialmente llegó a la Tierra en busca de humanos para estudiarlos y experimentar con ellos. Sin embargo, él fue aparentemente destruido por las termitas utilizadas por Leslie Evans. Zemnu hizo un duplicado de Groot el cual utilizó para atacar a Hulk. Sin embargo, Hulk destruyó al duplicado. A través de medios desconocidos, él fue capturado más tarde por S.H.I.E.L.D. y asignado a su unidad de contención paranormal, apodada como los Comandos Aulladores. Groot jugó un papel en conquista, de aniquilación, momento en el que podría ser el último de su especie. Groot aparentemente murió para darle a su equipo más tiempo para escapar de la batalla. Sin embargo, él sobrevivió como una pequeña rama. Con el tiempo, él regeneró su cuerpo a partir de la rama creciendo a su tamaño original y participó en el asalto a la punta de Babel. Cuando el plan original de colocar explosivos en la punta falló, Groot se vio obligado a germinar dentro de la punta creciendo a un tamaño colosal y llenando una gran parte del edificio. Mantis fue capaz de volver a mezclar su savia de una manera para que fuera extremadamente inflamable y una vez que Groot sacrificó su vida por sus amigos incendiándose el mismo con el fuego resultante destruyendo la punta de Babel. Sin embargo, un corte de Groot fue guardado por Rocket y él fue capaz de regenerarse. Más tarde, él se unió a los nuevos guardianes de la galaxia, o como Groot lo llamaría, Groot y sus ramas, y comenzó a crecer bajo el cuidado de Mantis. Entre los poderes de Groot se encuentran la succión de madera como comida, es resistente al fuego, puede controlar los árboles y tiene un nivel intelectual de genio aunque solo pueda mencionar su nombre. Groot, también conocido como el monarca del planeta X, es un extraterrestre y una criatura sensible similar a un árbol, que apareció originalmente como un invasor que pretendía capturar humanos para experimentar con ellos. Más tarde, fue reconfigurado como un ser noble y heroico. La primera aparición de Groot fue en noviembre de 1960. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los espero en próximos videos.